Y una millonaria cifra recaudó la portuaria quetzal por sus actividades el año pasado. En concepto de regalías, este fin de semana las autoridades de gobierno hicieron la distribución. Se distribuyeron las utilidades que generó la empresa portuaria durante el año 2012. Ascendieron a 102 millones de quetzales. Esto significa un 13% de crecimiento en relación al año anterior. Además de eso, se redistribuyeron conforme la ley lo establece. Prácticamente son 51 millones de quetzales que quedaron para el uso de la misma portuaria para que se vaya fortaleciendo. 20 millones que van al gobierno central. 5 millones que quedan aquí al puerto de San José. 10 millones que fueron repartidos a las 12 municipalidades del departamento de Escuintla. Y luego son 5 millones para ser distribuidos entre los trabajadores de la empresa portuaria. Y 5 millones más que van al régimen de previsión de los trabajadores de la empresa. Muchas gracias. Gracias.